La próxima semana comienza en Málaga el juicio a un hombre acusado de abusos sexuales y corrupción de menores por supuestamente mantener relaciones sexuales con dos jóvenes menores de edad a cambio de dinero. La fiscalía pide para él 26 años y medio de cárcel. Al parecer el hombre contactó primero con una de las jóvenes de 15 años a la que conocía porque era amigo de su familia. Supuestamente le propuso mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, dice el fiscal, a lo que ella accedió y se fueron en coche hasta un descampado de Vélez Málaga. En esa ocasión el acusado sólo le realizó tocamientos pero no llegó a consumar la relación sexual porque ella se negó. En ese momento le dio 30 euros. A la otra menor de 16 años la conoció a través de la primera y con esta también mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero. Según el fiscal hubo otro encuentro con las dos chicas a la vez. En esa ocasión no pudo consumar el acto sexual porque fueron sorprendidos por la Policía Nacional cuando estaban en un descampado también en Vélez Málaga. Además de la petición de cárcel, el fiscal solicita para el acusado 20 años de libertad vigilada por los dos casos de abusos así como 4.500 euros de indemnización a la primera chica y 9.000 a la segunda. El juicio está previsto que comience este martes.